¿Qué tal? Continuamos acá en Dinámica Informativa y como lo habíamos prometido, el sector de los inquilinos, qué pasa con los alquileres, es algo muy importante en este 2021 luego de haber pasado un 2020 difícil, desde la economía, desde las situaciones particulares, pero saber qué va a pasar con este decreto de necesidad de urgencia que se firmó hace un tiempo atrás por parte del presidente y que extendía justamente y permitía que no se aumentara el valor del alquiler. Vamos a ver, y estamos en este momento con Víctor Bazán y con Rezoquero, que son quienes trabajan en la Asociación de Inquilinos de la Provincia de San Juan. ¿Cómo le vas? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Víctor, coméntenos un poquito, ¿cuál es la realidad hoy del inquilino en la provincia? La situación de los inquilinos en la provincia es cada vez más difícil, digamos. Bueno, convengamos que la gente que no tiene vivienda, la única posibilidad de acceder a la misma es a través del alquiler, digamos, los préstamos no se ajustan a los ingresos y si no, estás expuesto a esperar un sorteo del IPB, ¿no? Y ante tanta demanda de viviendas, la gente lo que hace es alquilar. Y al haber tanta demanda y las ofertas han disminuido, echándole la culpa a la nueva ley de alquileres, lo que estamos viendo es que los aumentos rondan más del 50% en la mayoría de los casos y las renovaciones son cada vez más difíciles de afrontar. Hoy una familia inquilina necesita alrededor de 70.000 pesos para ingresar a un nuevo alquiler, teniendo en cuenta también que los valores de los salarios van disminuyendo, no solo a través de la inflación que se va comiendo el salario, sino también a través de que no hubo tanta paritaria de ingresos de la gente. Entonces, y el trabajo informal, la disminución del empleo, todos esos son ítems que van influyendo en las personas que adquieren y lo que vamos viendo es que existe más hacinamiento, más gente en situación muy vulnerable y un endeudamiento de los inquilinos que si no se toma una medida en lo pronto, ya que se vence el contrato, el decreto 766 en estos días, se va a hacer más complicado, ¿no? Bien, ya se ha presentado incluso desde la Federación de Inquilinos a nivel nacional agilidad en cuanto a dar también un poco más de veracidad sobre este tema, ¿no? Saber qué va a pasar luego del 30 de enero. Eso lo venimos manejando hace un montón de tiempo, la Federación de Inquilinos, con la cual nosotros somos parte, lo hemos planteado antes de diciembre, en una reunión que se mantuvo con el nuevo Ministro de Hábitat, porque han cambiado, antes estaba María Eugenia Bielsa, ahora está Ferraresi, y él se propuso a dar la noticia antes de las fiestas. Todavía existe ese vacío y no sabemos si en realidad se va a extender o no. Lo que sí estamos viendo es el hostigamiento constante de otro sector, de algunos propietarios o de algunas inmobiliarias, acudiendo de que necesitan renovar los contratos ahora, antes del 31 de enero, para que los inquilinos tengan un lugar. Con lo que esto implica, de que todavía está vigente el decreto, de que todavía necesitamos un tiempo. Imaginante que el anterior decreto, que era el 320, se pasó al 766, dos días antes recién se dijo que se iba a extender, así que todavía estamos en tiempo, según la medida anterior, de que se extienda. Entonces lo que le pedimos a los inquilinos es que tengan la mayoría de la calma en la medida de lo posible. Bien. Rezo de ustedes, analizando la parte ya legal de cada uno de los contratos, ¿han notado que se ha respetado esta prohibición de aumentar de los alquileres o no? ¿O se han realizado renovaciones, incluso ingresos, con números elevados? La verdad que todo lo contrario, no se ha respetado casi en lo más mínimo ni la ley ni el decreto. Pero eso viene desde la parte de que toda ley necesita muchas veces un organismo que ayude a impulsarlo, hacer campañas de concientización para que las personas, o en este caso los inquilinos o inquilinas, sepan cuáles son los derechos que asumen gracias a la ley y a la vez lo hagan cumplir, ¿no? Y lo vemos diariamente que primero el desconocimiento, porque tal vez el inquilino o inquilina no tiene por qué saber o conocer todos sus derechos, ¿no? Pero en base a eso, los inmobiliarios, los propietarios, ejercen un abuso ante ese desconocimiento. ¿Por qué? Porque a veces el Estado, no solamente al beneficiarnos con una ley, no garantiza que se cumple esa ley porque no existen organismos, ni siquiera a nivel nacional, menos a nivel provincial, que haga cumplir la ley. Un ejemplo claro es la defensa del consumidor. Nosotros tenemos la ley de defensa del consumidor y tenemos los organismos de defensa del consumidor que la hacen cumplir constantemente. Porque la defensa del consumidor es un mar de derechos y obligaciones que nacen de la ley, que no todos sabemos cuáles son nuestros y podemos ejercerlo, ¿no? Entonces nosotros eso exigimos que exista para los inquilinos. Y dejo muy en claro, porque siempre nos pasa que nos llaman o van a defensa del consumidor exigiendo que le hagan respetar los derechos al inquilino o inquilina. Y bueno, siempre el mismo organismo nos deriva las consultas a nosotros porque no es un organismo que esté capacitado y tenga la obligación de protegerlos, ¿no? Claro, no está centralizado incluso específicamente en lo que es inquilinos. Pero sí se logró también el año pasado que haya un sector específico en Defensoría del Pueblo. Sí, sí. Defensoría del Pueblo tiene un espacio donde están propietarios e inquilinos. Los propietarios están cubiertos a través de corredores inmobiliarios. Digamos, corredores inmobiliarios que son los que trabajan para el propietario defienden los intereses de los mismos. Los inquilinos no. Entonces lo que está sucediendo es que hay mucha demanda de los inquilinos al Defensor del Pueblo y no está pudiendo cumplir con la cantidad de demanda. Entonces vuelve a nosotros para poder intervenir en la medida de lo posible. Pero la verdad que es muy grande la problemática de los inquilinos. Todavía se siguen haciendo contratos con fecha anterior o contratos que se prestan ahora. Lo ponen como comodato, ni siquiera como un contrato de alquiler. A ver, están buscando la metodología del inmueble tasarlo en dólares y desde ahí tomar el valor del costo del alquiler con lo que esto implica. Si bien no lo ponen dentro de un contrato, sí lo hacen diciendo que esto vale tantos dólares. Lo trasladamos a valor peso blue y de ahí tomamos el valor del canon locativo. Es una locura porque los ingresos no se adaptan ni al dólar ni a la inflación. Siempre vamos por detrás. Y lo que está sucediendo es que tenemos más gente pagando valores mucho más altos de lo que son sus ingresos quedando los últimos días del mes sin nada. Tratando de nosotros como asociación buscarle alguna asistencia alimentaria para que puedan pasar los últimos días del mes cuando hay niños. Con lo que esto implica, digamos, que es algo muy difícil de afrontar. Y como te decía en principio, hoy la única manera de acceder a una vivienda es el alquiler. Y si no está protegido desde el Estado, por más que nosotros como organización social o como organización civil hagamos el esfuerzo para que esos derechos no sean vulnerados, la verdad que cada vez se complica más y vemos que tenemos que acelerar ese tipo de medidas. De tomar de una vez por todas medidas como eliminar la comisión, como crear una defensoría. Creo que son medidas esenciales para ir trabajando como la extensión del decreto porque vamos a tener una catarata de desalojos a partir de febrero. Claro. Me decías que el incremento que ustedes han notado es aproximadamente el 50% cuando se renuevan los contratos. Pero en esta renovación de contratos, ¿se está contemplando esto de quién debe pagarle la comisión? ¿O todavía no? La comisión la sigue pagando el inquilino. La sigue pagando el inquilino. Por eso te decía, vos fijate, hoy una casa, te digo más, hay casas que estaban en 10.000, 12.000 pesos cuando ingresaste hace dos años atrás. Hoy están esas mismas casas en 24.000, 27.000 pesos. Y también existe la problemática que no hay muchas en el CLEAR. Hay mayormente en San Juan departamentos. Y esos departamentos son más chicos, más pequeños, para familias con uno o dos niños. O personas solas. Y muy alto. Entonces, lo que está sucediendo es que hay mucha demanda y poca oferta. Y el inquilino acata lo que hay, digamos. Si un calzado sale 5.000 y no hay otro, va a tener que pagar esos 5.000 si es lo que realmente necesita. Y no hay otra cosa que puedas comprar. Y si es que lo tiene, porque eso que genera, genera el hacinamiento. Propiamente dicho, que aparte es una cuestión de Estado el hacinamiento, evitarlo. Y genera eso. Y familias ensambladas. Y ahí genera también otros problemas, como dice Víctor, de los chicos. Se juntan dos, tres familias. Y la primera casa, imagínate que no hay privacidad de nada. Y eso genera un montón de problemáticas. Desde la salud, desde lo intelectual, desde lo moral, desde lo ético. Un montón de problemas que genera como sociedad. Entonces, bueno, para allá vamos. Con esta escasez de viviendas que hay. Claro. Una de las últimas charlas que tuvimos, necesito acordar de una situación que nos había marcado Monseñor Lozano. Tengo una charla con él, donde él veía que ese hacinamiento está provocando en los pibes, como nos dijo él, que se vayan a la esquina, a la calle. Porque no tiene un lugar, un espacio físico dentro de la misma vivienda para poder hacer sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la calle mucho no se prende. Entonces se van descarrillando y lamentablemente son adolescentes que después pueden terminar en una situación que nosotros no queremos ni creería que la familia tampoco, pero ante la necesidad. Si no tenés otro lugar, otra opción de poder tener ni tu vivienda, ni poder alquilar una cosa mejor por tus ingresos. Eso es lo que está provocando. Y ese es un miedo que con el transcurso del tiempo se puede hacer muy notorio. ¿Ustedes han notado algún incremento en la morosidad? Decías de que prácticamente están rescindiendo los alimentos. Recién lo que estabas explicando, ¿no? Un poco que las familias están tratando de cumplir con esa cuota del alquiler, pero restringiendo muchas necesidades familiares. ¿Cuál es la morosidad o en dónde hay mora? En los servicios se da. Van atrasados con dos o tres meses de atraso. Pero bueno, está el decreto que impide que los corten el servicio. Pero no impide que la pagues en algún momento. Entonces tenés, por un lado, los servicios y por otro lado, el alquiler. Que si bien lo vas pagando atrasado, te va generando un interés. Entonces nosotros decimos que, bueno, es necesario extender el decreto, pero también es necesario encontrarle de alguna manera algún tipo de subsidio para que ese inquilino no se traslade a ningún lugar, que pueda afrontar el pago y que el propietario reciba lo adeudado por el inquilino y que hagamos un tipo borrón y cuenta nueva, ¿no? Creo que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque también, ante haber tanta necesidad de vivienda, van a salir todos como locos a partir del 30 y pico de enero, en febrero, a buscar alquiler. A ver, van a iniciar las demandas para desalojar, van a ser mucho más ágiles esas demandas para poder desalojarlo. Entonces te vas a encontrar en una situación que puede ser muy difícil de llevar adelante. Y ahí tal vez el Estado se encuentre en una situación donde va a tener que tomar algún tipo de medida, pero me parece que no hay que esperar ese tiempo. Creería que hay que hacerlo antes. Claro, lo que pasa es que, a ver, la vivienda también es un conglomerado de derechos, ¿no? Y no es que nosotros, como dice Víctor, no es que estamos pidiendo ahora de que el Estado banque, por así decirlo, deudas que nosotros contraemos, ¿no? Sino que esto refleja lo frágil que está en el sistema de vivienda desde hace muchos años. Lo que pasa es que la pandemia pone o desnuda esta realidad, ¿no? Pero siempre lo existió y el Estado nunca se hizo cargo. Como siempre decimos con Víctor, hay tres derechos fundamentales, salud, educación y vivienda. ¿Y por qué salud y educación? Que podemos criticarlo, ¿no? Pero tenemos acceso a la gratuidad de ellas mismas, ¿no? En sus deficiencias, ¿no? Pero tenemos acceso. A la vivienda no tenemos acceso a gratuitamente. Hay que pagarla, lamentablemente. Y no está garantizado. Todos queremos pagar nuestra vivienda, pero no están los mecanismos para hacerlo. Entonces el Estado es el que desde hace mucho que no se involucró en el tema y por eso ahora pasa este desfasaje de que no podemos pagar ni siquiera servicios esenciales con el servicio de la luz. O sea, hay cortes de luz por todos lados porque prefieren pagar el techo y no la luz. O sea que mora en lo que es el alquiler, propiamente dicho, prácticamente no hay en la provincia. Hay, pero no tanta como hay mucha mora en los servicios. ¿Y en las despensas también? Muchísimo. Pero eso refleja también la responsabilidad de los inquilinos, ¿no? El inquilino se preocupa por pagar la vivienda. No como ciertos sectores dicen que el inquilino no quiere pagar la vivienda. Al contrario, se preocupa mucho a costa de no pagar servicios esenciales, ¿no? Bien. La extensión de este decreto, ¿hasta cuándo ustedes creen que debe ser posible? Mirá, yo creería que en lo inmediato tienen que hacer la extensión, tal vez con dos o tres meses para ver la situación después en cual nos encontramos. Yo creo que hasta principios de abril, para ver cómo va pasando lo de la pandemia, si va pasa o no pasa, si empeora o no empeora, ver cómo aumenta o disminuye los ingresos, cómo impacta la inflación, cómo impacta los nuevos, si se crean nuevos empleos. Pero, digamos, es todo una problemática mucho más amplia que no es solo extender o no el decreto. De acuerdo. Igual que la problemática de la vivienda, no es solo el alquiler o el IPB. Digamos, hay un montón de problemáticas de fondo que durante 30 años no se han tomado ningún tipo de medida. Y bueno, ahora hay que trabajar en todo eso. La predisposición del gobierno nacional, el gobierno provincial está, porque seríamos hipócritas o cínicos a decirle que en San Juan no se toma una medida con respecto de vivienda, porque es una de las provincias que más viviendas hacen en el país. Pero también hay que tener cuenta que hay que buscarle otro tipo de acceso al suelo, que el alquiler es una oportunidad más que tienen las personas para poder acceder a su vivienda y que no es malo o bueno ser inquilino, sino hay que protegerlo. Al propietario también hay que protegerlo. Pero estamos en una época donde la empatía tiene que ser primordial a la hora de tomar una decisión y no pensar solo en el ingreso que puedas percibir que después vas a tener un montón de personas en situación de calle, ¿no? Creo que tenemos que ver de que por más que vos me aumentes el alquiler, el 100%, lo más probable que como inquilino no te lo pueda pagar. Y voy a generar una deuda y vos, al fin y al cabo, lo que vos quisiste ganar no lo vas a tener porque después tal vez ese inquilino no tenga recursos ni para pagártela con el transcurso del tiempo, ni siquiera las personas que le salen de ganante. Entonces terminás haciendo algo que no lo vas a poder obtener. Y no sé si por castigo o por querer percibir más de lo que la realidad representa. Hoy una persona en San Juan no gana 100.000 pesos. La verdad que es una locura pensar que eso sucede y es una locura seguir tasando viviendas a valer dólar sin tomar en referencia el peso que es la moneda corriente en nuestra provincia, en nuestro país. Bien, hace un tiempo atrás, Víctor, me decías que aproximadamente entre el 50 y el 60% del sueldo de una persona o de los ingresos que tenía una familia era lo que se destinaba al pago del alquiler. ¿Esto se mantiene de esta forma en San Juan? Sí, y va aumentando. Va aumentando. Por suerte tuvimos una medida del gobierno provincial que creo que bajaron los valores de las facturas de luz. que se vio reflejado en el mes anterior, que eso sirvió para amortizar un poco el valor de aumento que sufren los inquilinos. Pero no es que paga menos, paga menos de luz, pero sí paga más de alquiler. Entonces ese pequeño ahorro o ese esfuerzo del Estado bajándote los valores de la factura, vos lo tenés que derivar al propietario del inmueble. Entonces no es que, digamos, el aumento existe, el aumento es cada vez más alto y los ingresos cada vez son menores por la inflación, por esto que te venía diciendo anteriormente. Entonces, creo que tenemos que empezar a ver la evaluación fiscal real de los inmuebles. Creo que en ese ámbito tenemos que empezar a trabajar mucho. Porque los propietarios dicen que el inmueble ha crecido, que ha aumentado, que el dólar... El problema es el dólar, pero los impuestos se pagan en pesos y el valor fiscal que tienen los inmuebles lo va perdiendo año tras año. Pero sin embargo, los valores de los alquileres siguen aumentando y la casa sigue valiendo cada vez más. Ahí hay un problema de decir, bueno, ¿por qué mi evaluación fiscal pago por evaluación fiscal de una casa, 100 pesos? Claro, de eso no te quejas, de que pagas 100 pesos de evaluación fiscal. Pero para ponerle nosotros como inquilinos el valor del canon locativo, tomás en dólares. Yo creo que ahí hay que empezar a trabajar y decir, bueno, el Estado dice, a mí me están pagando 100 pesos por evaluación fiscal, pero vos le estás cobrando al inquilino 30.000 pesos porque tu casa supuestamente vale millones de pesos. Bueno, si tu casa vale millones de pesos, entonces vas a tener que pagarle al Estado como evaluación fiscal, lo que vos decís que estás cobrando. Entonces creo que en ese ámbito hay que trabajar y mucho para que el Estado empiece a ver de qué manera podemos solucionar el problema de los alquileres. Bien, ustedes también trabajaron en un proyecto interesante con el IPB, ¿pudieron volver a trabajarlo, a hablar con las nuevas autoridades? Sí, con Marcelo Llornet, que es el director, estuvimos hablando hace pocos días. Nosotros hemos logrado como asociación de inquilinos trabajar en la nueva mesa intersectorial de políticas del suelo del Ministerio de Hábitat de Nación, representando a San Juan y a la sección Cuyo, que eso es importante, digamos, como la provincia, nuestra asociación representa a las otras provincias, y desde ahí tenemos una relación con el Ministerio de Hábitat y con el IPB. Estamos buscando alternativas con políticas de suelo para poder acceder al mismo. Desde Nación nos dijeron que van a ser alrededor de 270.000 viviendas, creo que es lo que propuso el Ministro Ferraresi en el curso de estos tres años. Hay que ver cuánto, lo hablábamos con el director del IPB, con Marcelo Llornet, cuánto llega a San Juan o no, si se va a castigar a San Juan por ser una de las provincias que más hizo o no, porque a veces sucede al revés, eso es lo que nos explicaba el director del IPB, pero también él hacía mucho hincapié de que la recaudación es muy poca, de que los ingresos del IPB cada vez son menores, y ve que si ellos tienen que edificar con los ingresos de los aportantes, de los adjudicatarios, creo que tuvo el mes pasado 12 millones de pesos, creo que fue lo que nos dijo. Y con eso haría tres casas, tres casas por mes. Entonces, si el Instituto Provincial de la Vivienda dependiera solo de los ingresos de los adjudicatarios, tendría que hacer 36 viviendas al año, cuando tenés una demanda a más de 70.000 personas. Entonces, está haciendo un esfuerzo de todos lados y me parece que el ciudadano de a pie que tuvo la posibilidad de ser adjudicatario, debe sentir la obligación o la pesadez de poder pagar esa cuota para darle la posibilidad a las otras personas que no tienen vivienda. Y en eso creo que coordinamos, en eso es un paso que nosotros vamos dando para poder entablar con el mismo Instituto una posibilidad de acceso a través de distintos mecanismos que se pueden ir creando a través del Ministerio de Hábitat, junto con el Instituto Provincial y junto con la asociación. Pero no son cosas fáciles. A veces la gente te demanda algo que es muy difícil. Crear políticas de suelo cuando hay mucho interés sobre la tierra no es fácil. No es fácil porque vos decís, bueno, tenemos un montón de espacios físicos por un montón de lugares y vos lo ves y lo transitas y acá se podría hacer un barrio. Bueno, pero detrás de todo eso capaz que hay un interés de uno o de otro o qué conviene o si conviene que se haga un edificio, que se hagan casas o que la gente se traslade a otro lugar, que se abran espacios o buscarle tal vez un lugar más alejado, pero también para buscar un lugar más alejado tenemos que buscarle hospitales, educación, trabajo, porque la idea no es que se cree un barrio en un lugar y después no tenga herramientas para vivir en un lugar. Claro, eso somos muy conscientes nosotros de que ha habido casos en otros países, por ejemplo Chile, que generaron un montón de viviendas pero alejado de los centros comerciales y laborales. ¿Y qué pasó con esas viviendas? A la gente le gustaba mucho sus traslados, entonces las tuvieron que abandonar directamente, o sea, literalmente tuvieron que abandonar las viviendas. Para tener un dato, en San Juan habitable hoy en día es solamente el 3% de todo el territorio de la provincia. Entendemos que se puede ampliar mucho más, por supuesto, porque no es nada, pero también tengamos en cuenta que vivimos en un valle, tienen las problemáticas climáticas y también hay una cuestión del agua hoy también. Entonces por eso nosotros tenemos proyectos muy interesantes y por suerte tenemos mucho diálogo con el gobierno y con Jornet, pero necesitamos un montón de organismos que se comprometan con nosotros y trabajar todos en conjunto para lograr eso, como dicen muchas otras provincias que nosotros sacamos agua a las piedras. Bueno, creemos que podemos hacerlo y ampliar ese 3%, pero necesitamos el apoyo de muchos organismos. Es que la vivienda no es solo la estructura, la estructura no es solo, digamos, podemos hacer una vivienda donde quieras tal vez, pero después si tenemos problemas de derrumbe, no tenemos acceso al agua, no tenemos acceso a la salud, a la educación, va a suceder, como decía Renzo, lo que sucedió en Chile o en otros países, de que la gente termina y que va creando pueblos fantasmas y lo que vos creías que estaba haciendo el bien, estaba haciendo el mal. Entonces tenemos que canalizar todo, ver lo mejor, lo que más convenga y también a través de esto crear oportunidades para que no solo los inquilinos, sino la gente que no tiene vivienda pueda acceder al suelo de una u otra manera teniendo oportunidades conveniendo de que al inquilino se le es imposible afrontar dos cosas a la vez, de poder pagar un lote y también pagar el lugar que alquila. Tenemos que ver de qué manera si es a través de ANSES, nosotros estamos trabajando presentando proyectos dentro de esta, ver de qué manera podemos sacar préstamos a través de ANSES, cómo se puede gestionar. Buscamos todas las alternativas, pero no es nada fácil. Entendemos la demanda, entendemos a veces la mochila nos pesa mucho más de lo que tal vez de principios creíamos que era, pero son cosas que van trasfondo de que la gente tal vez no conoce, de que es un trabajo difícil, que tenemos que ir caminando de a poco y que bueno, esperemos que en algún tiempo vayamos encontrando resultados, como se encontró la nueva ley de Quileres, como el decreto que impedió desalojos, que bueno, son cosas que van sucediendo, que son logros, pero no son nada en razón a lo que tenemos que transitar todavía como asociación, como inquilinos y necesitamos el apoyo de todos. Bien, bueno, esperemos entonces que prontamente también haya respuestas con respecto a estos decretos que son tan importantes para este año que comienza. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos siempre. Bueno, hacemos un pequeño corte, usted ya escuchó la realidad de los inquilinos en la provincia de San Juan.